Nos recuerdo que vamos a proceder ahora al sorteo de un iPad y un e-book de Energy Systems, que es colaborador y patrocinador de Semana Informática. Antes de ello, pues bueno, no quiero dejar de daros las gracias por vuestra presencia, dar las gracias a todos los ponentes y a las empresas que hoy nos habéis contado un poco vuestros proyectos y vuestras experiencias y, en fin, espero que haya sido de provecho. Os recuerdo que, bueno, lo recordaré al final, después del sorteo. Y, en fin, os voy a pedir un aplauso para todos los ponentes de la mañana, que algunos de ellos se han quedado y se van a quedar a comer. Por favor, un aplauso para todos. Bueno, y por fin ha llegado el momento que todos estabais esperando. Vamos a proceder al sorteo. Lo haremos de la siguiente forma. Mi compañera Nuria pasará por el pasillo y alguna mano inocente cogerá un número. Ese será, primero sortearemos el e-book, ¿vale? El lector de libros electrónicos. Y, si está el número, pues ya tenemos primer ganador. Si no está el número, sacaremos otro número. Así ya está en contra del ganador. ¿Vale? Venga, gracias. Primer voluntario. Muy bien, Diego. Gracias. ¿385? ¿No lo tenemos? Pues, por favor, otro número. ¿377? Ya es casualidad. Esto ha roto, ha roto todos los esquemas. Bueno, y ahora vamos con la tablet. Procedemos del mismo modo. Uno, uno, uno solo. Trescientos ochenta y nueve. Diego, joder. Madre mía, y además estaba cerca también. Bueno, enhorabuena a los dos. Esperaos un momento porque nuestro patrocinador nos pide que os hagamos una foto con la organización del colegio.